A menos de 24 horas nuestra selección Colombia enfrentará a la selección de Paraguay. Nos encontramos aquí en la escuela de Luis Carlos Perea. Nos contó sus anécdotas cuando vistió nuestra camiseta tricolor. Esta es la sensación del legendario defensa de la selección Colombia con respecto al sueño de clasificar al Mundial Brasil 2014. Por fin, hoy, después de la última fecha de eliminación de la clasificatoria del Mundial, los últimos partidos que se jugaron ante Uruguay y Chile, el pueblo colombiano tiene esa sensación. Esa fue la sensación que nos dejó estos dos compromisos. Más allá de que ninguno de ellos se parezca al Pidivalderrama, o algunos por el color se parezcan a Perea, o a Esprilla, o a Rincón, o al Tren Valencia. Los muchachos en su fútbol nos dieron una gran alegría, nos dieron una gran satisfacción, nos dieron una gran esperanza y nos están mostrando de que se puede llegar. Con respecto al director técnico Pekerman, los elogios de parte del Coroncoro Perea no se hicieron esperar. Es un técnico de mucha experiencia, de mucha categoría, a nivel mundial. Cuando lo empezamos a conocer, empezaron a criticarlo, porque realmente veían que no podían hacer lo que querían, o lo que estaban acostumbrados a hacer con los otros entrenadores. Y este señor, pues, libró una batalla dura contra los periodistas, y a Dios gracias, hoy en día, se ha ido ganando esa batalla. La verdad es que me gusta. Me gusta ese señor, porque ha demostrado mucho conocimiento de futbolista colombiano. Luis Carlos Perea vivió momentos inolvidables en Barranquilla, la indiscutida casa de la selección colombia. Con Barranquilla no se puede inventar. Quedó más que demostrado ante los uruguayos, que es Barranquilla. Si bien el clima es igual para los dos, porque la mayoría de los jugadores colombianos están jugando en el exterior, de toda forma, es la gente, es lo que sentimos nosotros, es la forma como vivimos, como vibramos con nuestra ciudad. Y realmente, pues, en Barranquilla uno vibra, uno goza. Cuando uno está en el campo, el metropolitano, es imbatible. La verdad que así se siente. Al tocar el tema de su entrañable compañero de selección, Leonel Álvarez, la nostalgia aflora. Me dolió muchísimo la salida de Leo, como me alegró muchísimo cuando lo llamaron. Me alegró y me sorprendió. En su momento yo no estaba de acuerdo con que era el tiempo para que Leonel asumiera semejante obligación. Después de la salida bruta del bolillo, le armaron un cuerpo técnico y en el cual, pues, nunca se sintió cómodo. Y realmente me dolió porque sentí que no lo respetaron en su momento. Así como lo llamaron de pronto abruptamente, así mismo lo sacaron de la misma forma. Desde los Estados Unidos, Marco Pérez Zapata para La Otra Visión. Música 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 Gracias por ver el video.